Pobre de Jacinto Vendió las gallinas, vendió un marranito que el día de su boda pensaba matar Total vendió todo y por fin ni se casó, ya verán Decía que en el norte se hallaba el dinero en el basurero para hacer montón Solo le quedaron un resto de callos de tanto que estuvo piscando algodón Pues cómo no iba a traer callos si le pagaban a peso la tonelada Se fue por Sonora, cruzó por Empalme, llegó a Mexicali queriendo llorar Allá estaba el pobre, muriéndose de hambre, cruzado de brazos y sin trabajar Allá estaba el pobre, muriéndose de hambre, cruzado de brazos y sin trabajar Se fue con Guaraches, regresó descalzo, llegó hasta su pueblo buscando a Leonor Pero ya la ingrata le dio calabazas al verlo quemado del rayo del sol Estás muy prieto, le dijo, y cerró la puerta con el otro endebido adentro Ahora se queda Jacinto en el pueblo, muy arrepentido de darse un quemón Y hoy se arrepiente de haberse largado y haberle entregado la yunta al patrón Total, pa' qué quiere yunta, si el otro año va a estar haciendo cola allá en Empalme Regresó a su pueblo con la bolsa seca y a toda la gente causó admiración No traiba Guaraches, no traiba camisa, no más las pretinas de su pantalón No traiba guaraches, no traiba camisa, no más las pretinas de su pantalón